buenos días bueno a continuación vamos a explicar lo que es la transformada z inversa y ahorita mi compañero nos va a resolver un problema bueno el ejemplo dice termina la transformada inversa de z de la señal causal x de n la función nos da que x de z es igual a 1 entre 1 menos 1.5 de z a la menos 1 más 0.5 z a la menos 2 para hacer esta transformada lo vamos a hacer por medio de unas divisiones fuera de esto se pone lo que es el denominador es lo que tenemos aquí y dentro se pone lo que es el numerador que sería en caso solo el 1 entonces vamos a ir buscando valores para que se vaya restando pero esta división va a ser una división infinita puesto que es infinita entonces vamos a buscar un número que multiplicado por esto en este caso vamos a eliminar lo que es el 1 y el número sería 1 que es el que tenemos aquí entonces todo esto multiplicado por 1 pues viene siendo lo mismo que es lo que tenemos acá pero vamos a ir restando también entonces todo esto lo ponemos en signo negativo para que este sea menos 1 pero con el 1 se va a restando como tenemos este signo acá entonces esto sería positivo sería 1.5 z a la menos 1 este como tal igual el signo negativo afuera sería menos 0.5 z a la menos 2 ahora vamos a buscar un valor que que multiplicado por la unión fusión que tenemos acá eliminemos este otro término sería 1.5 z a la menos 1 que es el siguiente que tenemos entonces todo esto multiplicado por esto entonces sería 1.5 z a la menos 1 por 1 es igual a 1.5 z a la menos 1 por menos 1.5 z a la menos 1 es igual a 2.25 z a la menos 2 1.5 z a la menos 1 por 0.5 z a la menos 2 es igual a 0.75 z a la menos 3 que es lo que tenemos aquí entonces igual hacemos lo mismo de arriba que vamos a restar por eso ponemos el signo negativo de afuera estos términos se van y ahora este sería positivo y este negativo entonces vamos a restarle a 2.25 z a la menos 2 0.5 z a la menos 2 nos quedaría 1.75 z a la menos 2 y pues ese término como está solo pues pasaría solo abajo pero con signo contrario porque aquí tenemos más y menos pues menos ahora buscaremos un término que multiplicado por esto y acá por toda esta ecuación nos dé el mismo resultado para que podamos eliminar también y en este caso tenemos el 1.75 z a la menos 2 entonces 1.75 z a la menos 2 por 1 es 1.75 z a la menos 2 ahora 1.75 z a la menos 2 por 1.5 z a la menos 1 nos da 2.625 z a la menos 3 1.75 z a la menos 2 por 0.5 z a la menos 2 nos da 1.875 z a la menos 4 y vamos a hacer igual lo que venimos repitiendo que es poner el signo negativo de afuera a toda esta ecuacióncita para que restemos aquí entonces ahora este sería menos y menos pues es más entonces entonces le vamos a restar a 2.625 0.75 z a la menos 3 y nos quedaría lo que es 1.875 z a la menos 3 más bueno como este no está solo pues solo lo bajamos pero en signo negativo porque es más y menos es menos sería menos 0.875 z a la menos 4 y esto pues puede seguir pues es una función infinita entonces lo dejamos hasta este término entonces acá el resultado nos quedaría que es 1 más 1.5 z a la menos 1 más 1.75 z a la menos 2 pero como lo que estamos buscando es la transformada inversa entonces lo pondríamos como una serie entonces nos quedaría que x de n es igual a 1 que es este 1 coma 1.5 ya no se le pondría z a la menos 1 porque es inversa solo se le pondría 1.5 más de coma perdón 1.75 así pues como les dije que era infinito pues solo buscamos hasta este término se le pondrían los tres puntitos y se cierra el corchet y este sería nuestro resultado de la transformada inversa con 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 la transformada inversa